y hola hola amigos pues bueno miren esto es lo que sale cuando haces ahí la recarga para desbloquear el hiper libro y pues bueno amigos estamos aquí con otro vídeo y tomás vamos aquí a reclamar estas recompensas que son tokens tokens para desbloquear el hiper libro y pues poder obtener las recompensas a ver miren estamos obteniendo ya lo que es este lo último no ok se supone que con que te hagas la recarga de un diamante que pues me parece una tontería porque la recarga mínima es de 100 diamantes se te desbloquea el hiper libro ok miren aquí ya lo tenemos desbloqueado ahora vamos a ver qué es lo que hay en su contenido que vamos a pasar adentro a ver miren en primera en la página 1 tenemos la mochila este híbrida a ver déjenme tantito que me salí ok tenemos la mochila híbrido que está está 10 de 10 esta mochila me hubiera gustado a lo mejor el diseño un poquito diferente pero pues la dinámica esa de que se pone de un color y luego de otro está 10 de 10 ok tenemos la granada esta explosiva híbrida también tenemos la caja esta que también es híbrido es azul y luego se vuelve rojo tenemos esta pared que también está a la válgame está está 10 de 10 también y tenemos esta katana que también cambia de color ok tenemos a thompson dice velocidad 1 y penetración de armadura más 2 vaya ok también cambia de color tenemos este mote que se llama crónica de la espada se llama ok vamos a desbloquear lo primero bueno ya lo desbloqueamos vamos a también equiparlo pues para mostrarlo vamos a desbloquear el segundo a miren ya ahora sí ya salen los tokens tenemos 149 tokens y la segunda casilla página se salen 20 que es la granada ok vamos a desbloquearla básicamente con la recarga está es todo esto lo que vas a poder hacer no ya vamos a ver hasta dónde alcanza ok en la página 3 ya dice que vale 25 tokens la caja está la caja híbrida ok vamos a desbloquearla también la vamos a equipar por supuesto claro que sí y tenemos que en la página 4 ya tenemos la pared está la pared híbrida eléctrica con fuego ok ya la tenemos vamos a equiparla también y pues hasta aquí llegó esto porque pues ya aquí ya nos alcanzan los tokens básicamente te quedas hasta la página 4 con la recarga que haces para y los tokens que te dan a partir de aquí ya tienes que recargar este bueno tienes que comprar los tokens no a ver miren aquí estamos dando girando girando esto pero que me dan o qué será que se desbloquea todo qué será vamos a ver dice página normal tienes la oportunidad de girar para desbloquear la página secreta se ve como una pared no pero pues no lo sé bueno a ver eso es que ya aquí yo creo que a ver vamos a vamos a meternos a este yo creo que está básicamente va a ser gratis yo creo a lo mejor vas a hacer algún esté alguna dinámica aquí en el juego para que se desbloquee me imagino porque o no sé si al momento de que compres todo esto se desbloquea a la otra ahorita voy a checarlo a ver a ver voy aquí creo que parece que las vi aquí a ver aunque aquí es donde los puedes comprar aquí esté aquí las cajas a ver 50 diamantes a ver vamos a comprar una cajita de estas a ver cuánto nos sale vamos a ver y a ver a la mecha nada más cuatro entonces si compro la de 10 cuánto me da si compro la de 10 me da nada más uno entonces a la mecha así nada me da uno a ver miren aquí ya compré unas cuantas cajitas y de hecho también ya elegiré bueno ya desbloqueé este una parte aquí la thompson es la que me faltaría entonces ya cuesta 170 tokens básicamente pues casi casi me parece esto el hiper libro me parece como si estuvieras evolucionando pues una evolutiva me está al grado de esto entonces si te la vas a sacar pues vete pues diciendo que si van a hacer algo de diamantes para poder conseguir los tokens a ver aquí miren aunque ya le dimos girar aquí o bueno le apretamos ahí y si miren era una pared es una misma pared que la que dieron ahorita pero con un diferente color a ver miren vamos a ponerle ok y pues la vamos a equipar no ok ya nada más el último el último me faltaría miren hay unos tokens para desbloquear este pues ya estamos a nada pues ya que ya vamos a de una vez a comprar lo demás para desbloquear el pues el emote no a ver vamos a vamos a ver vamos a ver aquí qué onda a ver miren aquí ya ya compré hay otras cuantas cajitas vamos a desbloquear esto y a ver miren pues básicamente así es como se ve este emote ok pues está está bien el emote está facherito a ver vamos aquí a salirnos de aquí a ver bueno pues básicamente ya obtuvimos todo no a ver ya vamos a empezar a ver aquí las cosas miren así es como se ve la mochila está de color azul y ahorita vamos a ver acá en inventario vamos a ver el emote vamos a cambiar algún emote que tengo voy a quitarle este y donde está el emote del hiper libro a ver o no está acá abajito yo creo que está al inicio a ver vamos al inicio al inicio a ver ok ok acá abajito está vamos a equiparlo y hoy qué poderoso qué poderoso se ve yo creo que miren aquí está la mochila que les digo yo creo que con el ya con la skin legendaria esto se va a ver más pero más épico miren cómo se ve la mochila cambia de color y miren aquí están las paredes básicamente esta es la que se desbloquea con la suerte y esta es la que nos dan con la con los tokens pues yo siento que esta que la la roja con azul está muchísimo mejor que esta está mucho más llamativa la voy a dejar con esa ok y las tablas a no 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 la tabla no verdad creo que la tabla era en el otro en el otro libro a ver ya nada más aquí voy a ver la katana y voy a checar la también la thompson a ver en la katana acá abajito está vamos a ver acá está acá está ok miren básicamente así es como se ve igual cambia de color a ver miren yo creo que esta todas estas cosas poniéndolo con una skin eléctrica se vería mamalón se vería mamalón ahorita ahí saber en las combinaciones que haga de esta skin ahí encuentro algo que se vea acá se vea bien a ver estoy buscando aquí la thompson dónde está que no la veo está se supone no está aquí dónde está ahí donde donde acá está acá está qué burro ok miren así es básicamente como se ve ok y pues bueno amigos a veces te comenten me que tal les pareció esta nueva este nuevo evento de el hiper libro creen que si valía la pena los diamantes que se gastaron para poder obtenerlo pues bueno ya así es como como se ve miren aquí está el emote ya y si se les gustó el vídeo amigos suscríbanse denle la y activen la campanita y hasta la próxima lesiones de la campanita y hasta la próxima le hicimos hasta la próxima a y y y y y y